Música Que tal amigos como están? Sean bienvenidas chiquillos al canal nuevamente Nos encontramos en compañía de mi papá Por ahí está Con su gorrito safari Estamos tapados chiquillos Porque hace mucho calor, el sol está muy fuerte Así que andamos bien Bien camuflados para Capear un poquito el calor Mi papá alcanzó a tener un pique reciéncito Ahí veníamos llegando Así que ahí está, va a haber una pequeña toma Donde estuvo Una truchita, y en realidad no la vi Así que no sabemos si es verdad o no Pero son chiquillos Así que nuevamente una tardecita de pesca Vamos a ver si tenemos Más capturitas chiquillos Vamos a tratar de hacer un pesca y cocina Y eso Así que acompáñenme en el video No olviden darle me gusta Dejar su comentario Y suscribirse A ver si sale alguna trucha chiquillos A ver si hay algún pique Uy, hay un pique Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mira Ahí está Trucha, trucha La primera chiquillos A ver A ver si la levantamos hasta acá Para que no se nos vaya Uno, dos y tres Eso Ahí está Ahí está, ahí está La primera La primera arcoiris chiquillos Pequeñita Esta corresponde a su liberación Voy a sacar una más grandecita Como para Que la compartamos con mi papá Así que Te vas a la agüita Preciosa arcoiris Está lista para Para irse la preciosa Venga Por acá Ahí, ahí, ahí Ya Ahí se fue La pequeña arcoiris Me estaba diciendo A ver si picaba algo Va Y pica La arcoiris Ahí chicos Primera trucha Al chinguillo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Truchita Por ahí viene Por ahí viene Vamos a ver cómo está Hay que ver cómo está Esta preciosa Igual es chiquita Mira cómo está Calma ahí Calma ahí Calma ahí Mira, mira cómo tira Voy a coger un poquito más Ahí está Arcoiris En el chinguillo chiquillo Ya se soltó Venía agarrado por un pelín No más Ahí está Ahí está Algo le alcanzaría A ver o no Pero ahí está Con la espina Número 2 Le estamos dando Y buen alcance Tenemos Trucha chicos Ahí tenemos Pique Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Esta Esta sí va a ser Ojalá no se suelte Anda 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 Va a ser mi cuota del día Chicos Así la levantamos Se sale bien Todo Se sale bien Todo Ahí está Truchita Chiquillos Esta va a ser mi cuota del día con la cual voy a compartir con mi papá así que ahí está vamos a seguir lanzando ya tenemos lo que va a ser nuestra comida y ahora es todo con liberación bueno como ya había liberado si sale otra truchita más arriba comenzamos movida comenzamos movida la jornada pero ya se estancó un poquito bajaron los piques y seguimos intentando ahora voy avanzando hasta otro sector mi hijo quedó por ahí atrás y viene a probar suerte por acá estoy cansado porque voy en un pastizal chiquillos y con weber más pesada se siente buscando, buscando, uff, casi pasamos y esos bolsitos aquí es, aquí es el lugar ahí está, ahí está un afario uff jajaja, no puedo jajaja bueno, ahí tuvimos, era un afario chicos guardamos chiquillos guardamos chiquillos nuevamente truchos chiquillos al fin al fin, al fin vengase para acá eso truchita, truchita y soltó al tiro muchachos acá está el que sacó la truchita a ver, a ver a ver, a ver ya, uff, hija uff vamos, date, si ya te vas ya ahi está no se dio nunca chicos no se quiso dar nunca la truchita ya de regreso chicos vamos a ver si ha sacado trucha mi papá o no que hubo como estamos ya está hasta el leñito ya si, con eso nos alcanza por ahí está muchachos por ahí está muchachos la truchita y la cebollida esta es albahaca con merken albahaca y merken chicos albahaca y merken chicos albahaca y merken chicos están quedando justo las bracitas para el sartén están quedando justo las bracitas para y y y y y y mi papá quedó cuidando la cocina ahí ahí hace un poco de humo modo chef el hombre y 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 que tenemos un tero abajo para que no salte tanto se tira harto pero es por la corriente, creo yo esta acá abajo, esta acá abajo, esta acá abajo, esta abajo, esta acá abajo eso, mira, soltó al tiro ahí está, la arco tranquila, tranquila ahí está y se me fue a crecer no más chiquilla ya muchachones por aquí está nuestro almuerzo mire si, no está listo está listo a degustarnos ya muchachones ve como cocinó prueben más un pedacito un pedacito va a empezar ¿cómo está? ¿está bueno, no? jajaja vamos a probar, vamos a probar no, no, no no, no ¡Gracias!